La filología inglesa facilitó el flechazo con su actual marido en España. Mónica llegó aquí hace casi 20 años por amor y ha formado una familia numerosa. Con ella recorreremos los pueblos con más encanto del sur de Gales. Mónica, eres tú. Hola, Patricia. Boreda. Boreda, ¿qué significa? Buenos días. Buenos días. Oye, ya veo que llevas ahí nivel de galés. Más o menos, ¿qué va, qué va? En galés es muy difícil, es muy complicado. ¿Nos has citado en un sitio con mucha actividad, mucho comercio? Pues esta plaza es el centro, la única zona comercial que hay en muchas distancias. Estamos en el pueblo donde vivimos, que es Cumbra. A ver, vamos a acercarnos, Mónica. ¿Cómo has dicho que se pronuncia el nombre de este sitio? Se pronuncia Cumbra. El significado en galés es Valle de Cuervos. Es aquí los cuervos. Tú, Mónica, llegaste de Aragón. ¿De dónde? A ver. De Zaragoza. Y de Zaragoza a este pueblito de 16.000 habitantes. Un poco de cambio, imagino, ¿no? Sí, bueno, al principio fue un poco un shock porque, claro, echas de menos la ciudad. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas aquí? Vienen a finales del 98, casi los 20 años. ¿Qué te trajo aquí, Mónica? Cuéntanos. Pues el amor. El amor te trajo a Gales. Sí, yo había estudiado filología inglesa y conocí a mi marido en Benidorm. Nos carteamos como un año, llamadas de teléfono y demás, y luego vino él a visitarme a Zaragoza. Y bueno, tenemos tres hijos que son galeses, nacionalidad. Oye, y 20 años aquí, Mónica, imagino que estarás hecha al lugar. Veo que hay así como, por ejemplo, ¿no? Mucho acristalado, galería. ¿Esto es señal de que aquí tiene que ser el clima complicado? Para que la gente venga a las tiendas, pues conviene que esté cubierto. Mira, veo como puestitos, ¿no? Se venden productos locales. Vamos a preguntarle. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Y tus frutos y vegetales son de aquí? A lot of it is foreign. We've got things from Spain. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Tienes frutos from Spain? Mira, 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 sorry, arándano de palos. Judías verdes, todas esas cosas suelen ser españolas. Sobre los precios, tampoco veo que sean así muy... Bueno, tampoco son baratos. Y es verdad que comer sano aquí es mucho más caro, veo que es en España, vamos. So, thank you very much and keep on showing our products. No problem. Oye, Mónica, qué alegría esta gama de verdes que tenemos ante nosotros. ¿Dónde nos has traído? Pues os he traído a Carleón, que es un pueblecito que está cerca de Cumbraan y que, como podéis ver, tiene un anfiteatro romano donde hacían sus espectáculos de gladiadores para la Legión y demás. Podía acoger hasta 5.000 espectadores. Es uno de los restos romanos con más verde que hemos visto, ¿eh? Sí, ya ves que están cortando el césped. Oye, y es increíble el muro que vemos aquí al lado tuyo, lo bien conservado que está. Estas son de las ruinas mejor conservadas de toda Europa. Aquí me imagino que es donde salían a luchar los legionarios. ¿Soléis venir aquí? Sí, hemos venido alguna vez con nuestro picnic y te puedes sentar por aquí y pasar sobre todo si es un día de sol, la verdad es que es un sitio precioso. Vemos que también aquí hay muchos visitantes. ¡Hola, chicos! ¿Estás de aquí? No, estamos de Sydney, Australia. ¿Es visitar amigos? Oh, entonces eres los locales. Sí, somos los locales. ¿Estás disfrutando? Es increíble, no tienes nada más. Bueno, Mónica, y de las ruinas romanas a un callejón también que parece que esconde mucha historia, ¿no? Sí, este callejón es un sitio que nos gusta precisamente porque está todo lleno de unas esculturas, sobre todo del tema relacionado con el rey Arturo. Dicen que la leyenda del rey Arturo tiene su origen en Carleón y que Camelot sería, en realidad, este pueblo donde nos encontramos. Esa es la típica love spoon. Las cucharas del amor, que se llaman, es una tradición galesa. El chico, digamos, cuando empezaba un noviazo, tallaba a su novia una cuchara de madera. Tienen distintos símbolos, por ejemplo, el corazón, quiere decir amor, las pelotillas, etc. Quieren decir tres hijos. Madre mía, la cuchara que vemos que equivale a dos árboles, por lo menos. Sí, es que es enorme, es la cuchara más grande del mundo. Mi ahora marido sí me regaló una cuchara en su momento, sí. Luego te enseñaré cuando llegamos a casa. ¿Cómo se llama este callejón, Mónica? Bueno, pues la verdad es que pronunciarlo no sé, pero si quieres intentarlo tú. A ver, vamos a pedir ayuda. ¿No entiendes? La cuchara, que es una nama welsa, y significa un beso, y esto es latín. Más o menos, ¿no? No, es español. Oh, un poco sí, pero muy mal. Pero tú entonces has estado en España. Ven a visitarnos a Zaragoza. ¿Tienes un adres? ¿Tienes un número de teléfono? ¡Tienes un número de teléfono! ¡Sendelo a mí! ¡Aragoneses por el mundo! Mónica, seguimos la ruta por los pueblitos con encanto. ¿Llegamos dónde? Pues hemos llegado a Crickawell, y aquí tenemos los restos del Castillo Normando, que es del siglo XIII. Ya sabéis que Gales es el sitio del mundo donde más castillos hay por metro cuadrado. Además, recientemente se ha nombrado a Crickawell como el mejor lugar donde vivir en el Reino Unido, y si queréis, pues os puedo enseñar un poquito más y explicaros por qué. Esta es la calle principal de Crickawell, que además de haber recibido el premio a la mejor sitio donde vivir en Gales, recientemente han recibido este premio que es a la mejor calle comercial, no solamente de Gales, sino también del Reino Unido. Bueno, ya vemos aquí las placas, que es para que estén muy orgullosos, de hecho vemos aquí un comerciante. Sí, sí, tiene aquí al Príncipe Carlos. El Príncipe Carlos, que era, son los Príncipes de Gales. Príncipe de Gales. Entonces lo que les presentó fue al bebé recién nacido que acababa de tener su mujer. O sea, que siempre cogen un miembro y le ponen este título de Gales un poco para tener en cuenta. Sí, para tener en cuenta, incluir el territorio de Gales. Sí. Oye, so congratulations for your famous people here. Thank you. Thank you very much for sharing. Good luck, enjoy. Gracias. Hace un par de años este edificio que vemos aquí salió a la venta y había una cadena de supermercados grande que quería comprar el edificio. Lo que pasó fue que la gente del pueblo se puso de acuerdo y crearon una especie de sociedad cooperativa. A partir de ahí, pues pusieron suficiente dinero para poder comprar el local y convertirlo, como ves, en una serie de comercios pequeños. Hay varias tiendas y esta tienda en concreto es una tienda con cero desperdicios. Quiere decir, es una tienda ecológica donde tú traes tus propios recipientes y te llevas lo que sea, lo compras al peso, digamos. Hi. Hello. We are very interested on this idea of zero wasting. Here there are no plastic bags. We've got these for sale, but people can bring them back and refill them again and again. You just fill up as much as you would like. Me parece una iniciativa muy interesante poder comprar sin tener que contaminar. Además, la recogida de basuras es bastante limitada, ¿no? Es como en España donde la recogen a diario. Aquí, pues, cada dos semanas a recoger la basura en general. ¿En serio? El reciclaje una vez por semana. Lleno de clientes. Y, de hecho, aquí vemos, a ver, a alguien comprando. Hello. Hi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hablas castellano! Sí, lo he escuchado hablando español. Y te vemos a ti también, ¿no? Que has comprado sin bolsas de plástico. I know. Y mira, compré mi vinagre también, los refill. ¿Sabes qué hago con esto? Hago mis propios productos de limpieza. Anda, lo haces tú en casa también para no contaminar, ¿no? Para no contaminar. Más que todo le digo yo a mis niños, lo hago por mis niños. ¿Qué tal clienta has ido ahí muy concienciada? Te vemos. Súper, súper. Feliz de que este tipo de shop esté aquí cerca de nosotros. Pues, muchísimas gracias por compartirnos la historia. Thank you very much. Y aquí, justo en frente de la calle principal, tenemos este pub, que es un pub tradicional galés. Y, bueno, qué mejor sitio para probar platos galeses y productos tradicionales que este sitio. Pues, a la vez, vamos a probar el almuerzo gales. Y ahí tenemos los platos típicos, Mónica. Gracias. ¿Tú también oras español? Sí. A ver, ¿de dónde eres? Pues, soy de un pueblecito de Huesca. ¿Cómo? ¿Otra aragonesa? Sí. ¿De dónde? De Barbuñalés. He venido aquí a aprender inglés, a mejorar un poquito, porque estuve estudiando turismo, pero necesito mejorar un poquito más. Y llevo aquí desde enero. ¿Se echa un poco de menos Aragón? Sí, porque las costumbres son un poquito diferentes, pero bueno. Pues, con esas costumbres bien presentes, vamos a ver las de aquí, las locales. Que te vaya muy bien, ¿eh? Gracias. Gracias. Entonces, el plato típico. A ver, con el plato en la mesa, ¿qué es cada cosa? Pues, el Welsh Rabbit es prácticamente una tostada que suele llevar queso y cerveza por encima y gratinada. Y los fagots son una especie de albóndiga que lleva carnes y algo de hígado o algún tipo de casquería. Venga, Patricia, anímate y prueba los fagots. Vamos a probar. Mmm, está bueno, ¿eh? Muy rico. ¿Dónde nos has traído? Estamos en Lanabon, que es un pueblo minero. Bueno, era un pueblo minero. Se conserva esto que era una mina de carbón. Se llama Big Pit, que quiere decir la mina grande. Esto se ha convertido ahora en un centro, digamos, turístico para aprender sobre lo que es el patrimonio industrial. Además, ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad. De hecho, esto fue el centro neurálgico de la Revolución Industrial, de donde se sacaba la mayoría del carbón para poder elaborar todos esos metales y poder construir puentes, ferrocarriles... Y podemos imaginarnos, fíjate aquí con la vía, ese gran trazado, ¿no?, que tenían a través de Gales para transportar el material. Me parece que la primera locomotora de vapor fue una apuesta. El dueño de las minas hizo una apuesta a que no podían transportar el carbón más rápido que lo hacían a través de los canales del agua. Y sí que lo consiguieron y me parece que perdió la apuesta, pero ganó más dinero a la larga. Se ve hasta una antigua estación. Sí, esta estación se utiliza ahora los fines de semana. Obviamente, cuando cerraron las industrias, la minería y la siderurgia, tuvieron que reciclarse un poco y dedicarse a otra cosa. ¿Estás de aquí? Sí, sí. Debe ser chocante, quiero decir, esta cerrada de esta industria. ¿Cómo se llevara aquí una eternidad? Sí. ¿Cómo se llevara aquí una eternidad? Pues estamos de nuevo en Qumbrán. Este es el barrio donde vivimos, que se llama Croix y Kiliog. ¡Qué bonito! Y esta es mi casa, así que vamos a conocer a mi familia. Hola. Hola. Hello. Hola. Bueno, bueno, bueno. Vamos aquí con la camiseta de Zaragoza. ¿Tú eres? Dilan. Dilan. ¿Y tú? Sofía. Sí. Mi nombre es Noah. ¿Y tú? ¿Cómo se llama? Gareth. ¿Cómo se llama? Gareth, como el futbolista. Exactamente, sí. Mónica, estoy viendo detrás tuyo la tradición galesa que nos habías explicado, ¿no? Aquí está la cuchara, la famosa cuchara galesa. La cuchara dentro debe representar cuántos niños vas a tener. Como puedes ver, esto es un poco corto de cuchara. Se quedó un poquito corto, sí. Nos casamos en Zaragoza en el 2005. Los galeses salieron encantados, sobre todo de la barra libre. ¿Qué me dices ahí? Bueno, y estoy viendo ahí, Mónica. ¿Qué va a ser? La Virgen del Pilar no puede faltar. Mónica, ¿tú cuántos años tienes? 43. ¿Y de esos 43 llevas 20? Llevas la mitad de tu vida aquí en Gales. Sí, la mitad de la vida aquí. Yo no sé si volveréis a Aragón. De vacaciones puede, pero sí, para vivir creo que estamos aquí establecidos ya. Bueno, pues muchas gracias por todo, familia. Que vaya muy bien, ¿eh? Gracias a vosotros.